Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy nuevamente jugando al Jurassic Park Builder, juego gratuito Android para móvil y tablet. Soy nivel 29 largo y me voy a un torneo jurásico pvp. Se lanzan los torneos que van a estar hoy en liza y de momento abierto este torneo jurásico donde es necesario dos billetacos para entrar. El premio son 8 billetacos, 20 trofeos y si utilizas Barquiosaurus te dan 5 trofeos más. ¡Vamos allá! Utilizo los dos billetacos. Se lanzan los cuartos de final buscando rivales en el servidor. Salgo en la posición última, en octava, con lo que empezaré mi combate. Ante este señor que no tiene nombre. Y voy a utilizar Acrocantosaurus de ferocidad 181, Pterodactylus de 234 y Yutiranus de 385. En total 800 de ferocidad. El hombre sin nombre tiene 829. Y comienza el combate, él sacando Tapehara, yo a Crocantosaurus. Hago barrido. De 936, mitad de vida, quizás un poquito menos. Vamos a ver qué hace con Tapehara. Me quita 768, esto sí es mitad de vida. Nuevamente barrido. Va a aguantar ese Tapehara. Viene su segundo ataque. Para eliminarme al Acrocantosaurus, saco a Tirodactylus para hacer barrido. Y eliminar a Altapehara. Me saca Brontosaurus. Que ha quitado muy poco. Me voy contra ese Brontosaurus con Mordisco. Bloquea el ataque. Ha gastado un ataque. Una defensa. Vamos a utilizar otro Mordisco para quitar 1209. Que bien, más de la mitad de vida del Brontosaurus. Va a hacer super ataque, lo sabía. Era evidente. Quita 765, sigue aguantando Tirodactylus. Vengo con otro Mordisquito. Toma. Saca su último Dinosaurio, el Driosaurus. Al que le voy a hacer un barrido. Bloquea. Tiene dos ataques y un bloqueo todavía. Yo tengo 3 y 3. Me elimina el Tirodactylus. Saco al Jutiranus para hacer barrido. De 1245 le quito más de la mitad de vida. Yo creo que va a hacer especial. No. No se ha arriesgado. Pues voy a hacer otro barrido. Para terminar el combate. Y... Clasificarme para semifinales. En semifinales también comenzaré mi combate ante Denis. Y voy a elegir mi equipo. Por ejemplo... Coritosaurus de 220. Teranodon de 243. Y Brontosaurus de 549. Para meter 1012 de ferocidad. Se viene Denis. Con 1114. Tengo que aprovechar que comienzo... Con Coritosaurus mordisco sobre Jutiranus. Ha bloqueado el primer ataque. Se va a venir con Jutiranus. Y superataque. De 1485. Me ha quitado casi toda la vida. Vuelvo a hacer mordisco. De 828. Tiene muchísima vida el Jutiranus. A ver qué hace. Me elimina el Coritosaurus. Saco al Teranodon. Para hacer mordisco. De 1260. Casi me encargo ya el Jutiranus. Que se me viene con superataque. Era evidente. De 1485. Casi me encargo al Teranodon. Voy a hacer un mordisquito. Cargo al Jutiranus. Sale con Sunosaurus. Aguanta el Teranodon. Mordisco. De 1260. Vamos a ver Sunosaurus. Él tiene un superataque y dos defensas todavía. Bien. Voy de nuevo. Como el disco. Me cargó. No. Ha aguantado el Sunosaurus. Ha aguantado bien el Sunosaurus. Ahora sí me carga al Teranodon. Saco a Brontosaurus. Para eliminar a Sunosaurus nos quedamos Coritosaurus contra Brontosaurus. Hace el superataque. Para quitarme 1773 bastante. Voy a tener que hacer un superataque evidentemente rápido. De 1900. Estamos ahí. Que lo tiramos. Me voy a cubrir rápidamente con cinco colmillos. Ataca. Lo bloqueo. Voy a hacer barrido. Para ganar. Las semifinales. Y meterme en la gran final. Y en la gran final. Comenzaré. El último ante Nicola. Un Nicola sonriente. Va a ser una batalla difícil. Voy a meter a Losaurus. De 208. A Estegosaurus de 551. Y a Tiranosaurus de 630. En total 1389 de ferocidad. Se nos viene Nicola con 1046. Comienza Nicola con Edmontosaurus ante Alosaurus. Buen golpe de 864. Voy con barrido de 1072. Tiene bastante vida a Ledmontosaurus. Ay, no aguanto a Losaurus un segundo golpe. Tengo que sacar a Estegosaurus para hacer barrido. Bloquea. Edmontosaurus. Me quita a 864 nuevamente. Vuelvo a ir con barrido. De 1.274. Ahí está. Le quedan 3 superataques y 2 defensas. A mi 3 y 3. Ya está rozando el 50% de vida mi dinosaurio. Vuelvo a hacer barrido contra Edmontosaurus. Y tengo que sacar su segundo personaje. Que es Iguanodon. Un Iguanodon. Al que voy a utilizar Mordisco. Oh, qué buen golpe. Yo creo que he llegado al 50%. Pero puede quedarse con un poquito más. Bien. No logra tumbarme a Estegosaurus. Vuelvo contra Iguanodon. Otro Mordisco. Y lo he aguantado por un pelín. Cachis en la marsala. Me elimina a Estegosaurus. Saco a ti, Nanosaurus. Que lanza Mordisco. Ha bloqueado el ataque. Vuelvo a lanzar Mordisco. Le quedan 3 superataques y una defensa. Y nos quedamos 1 contra 1. Amargasaurus. Contra Tiranosaurus. Voy a hacer Mordisco. Lo ha terminado por bloquear. Yo también voy a bloquear. Por lo que pueda pasar. Bien. Ahora especial, por supuesto. Para dar un golpe de 3.000. y KO de un golpe. Espectacular victoria en este torneo de plata. Y por lo tanto, recibo la recompensa de 8 billetacos. Sí, 20 trofeos. La línea de progresión está en 30 y 50 para llegar a oro. Intentaré conseguir ese oro en otro torneo. Pero de momento voy a dejar descansar mis dinosaurios. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí. Espero que hayas disfrutado de este torneo de plata. No te pierdas la serie. Porque seguimos conquistando los torneos PvP. de Jurassic Park Builder. ¡Hasta luego!